Ay Dios mío, qué emoción, llegamos al millón Wow, llegamos al millón Wait, 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 ¿qué pasa? Un poquito más emotivo, no sé Recuerdo el día que esto comenzó Para mí era un sueño llegar al millón Un millón de veces lo intenté Que con que hoy pueda decirte que Estoy muy feliz porque hoy llegamos al millón Estoy muy feliz porque hoy llegamos al millón Recuerda que todo lo puedes lograr Solo hay que trabajar día a día sin parar